A ver, ¿qué más quieres saber? No, ¿qué es del Dani? No, llega, mira, ya lo hagas. No, pues, ¿no sabes? Bueno, yo no estoy para contártelo, ni tú para saberlo, pero... El Dani está analizando, está planeando ese malévalo plan para increparlo a Leo. ¿Increparlo? Sí, increparlo. ¿Cómo? Increparlo como la María Galindo al director de la FELC. ¿A qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Mira, entra la María Galindo, ¿no ve? Y el otro creo que estaba sentado, creo que estaba haciendo el dos, porque se notaba ahí en el vidrio. Porque ya al anterior le había dicho, no me puede acompañar al baño, no me puede acompañar al baño. Pero este señor sí lo ha acompañado hacia el baño y se veía todo, hermana. O sea, uno se imagina, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo? El dos, popó, de miedo. No, no, Meche, no, a ver, nos concentraremos. Te estoy hablando del Daniel, de que el otro estaba haciendo popó de miedo seguramente, porque... Ah. Bueno, pero, no, a ver, dime, 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 ¿dónde está el Dani? ¿En serio? Pues el Dani con el Macario y otras bolivaristas del canal están planificando cómo increparlo. Así que con toda la producción, a Leo, ¡ay, el Leo! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Leo! ¿Qué, Leo, qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada, nada, me estás siguiendo todo el tiempo, Daniela, a todos lados, me estás jodiendo, que te jode con el tema de la victoria de Bolívar, no puedo más. ¡Ay, qué terrible! Yo creo que eres una exagerada. ¿Qué? ¿Exagerado? Sí. Mira, mira lo que me hizo todo el día, mire, lo filmamos, mira. ¿Qué te hizo? ¡Mirá, mirá! Igual les hacen el marido. Inmulcorante, por favor, ¿puede ser? Tienen muchas cosas en común. Super, Anderita. La frente también para que no me brille eso. Perfecto. Buenísimo. Gracias, mamita. ¡Ay, no! ¡Pero qué tiende! ¡Oye, se pasa! No entiende nuestro amor por el tigre. ¿Qué onda con eso? Insoportable, realmente. No, no, pero... No, notas que está un poquito más oscuro el estudio. ¿Por qué no vas a encender la luz allá atrás? ¿Encendo acá la luz? Sí. Está un poco oscura, ¿no? Allá atrás hay una luz. ¿Por acá? Cámara A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esta mano? ¡Ay! ¡Oh! ¡Másica! ¡Vale a ver la musiquita, por favor, de Bolívar! Venga, Ser Pero tan bonito bailabas el viernes ¿No? Me han dicho ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡No! ¡Qué lindo le vas a pasar, papá! ¿Por qué ya no bailas conmigo? El viernes estamos bailando ¡Ya, a ver, chico! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, contagioso! ¿Algo más me querés decir? ¿Algo más? No, no, para nada ¿No? No, pero Ya que lo mencionan ¿Qué cosa? A ver He preparado un meme A ver Bueno, en realidad uno viral A ver, ¿lo mostramos? A ver A ver ¡Qué bonito! ¡Ah! ¿Qué dice? Mi amor, llevame a un lugar Donde estemos solos A la sur A la sur Donde estemos solos Y no haga mucho calor Que esté frío A ver, a ver Yo también tengo un meme Perdón Perdón, perdón Yo también tengo un meme Mira, te respondo con esto Mira A ver Mira, ahí va Dicen que Bolívar será campeón ¡Qué bruto! Pónganle cero, dice ¡Ah! ¡Qué bonito! Pues uno Tengo dos más A ver, no ¡Dos! 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 A ver, dale ¡Dos! A ver Ahí dice Como The Strongest Está en inglés Pero si siempre lleva subtítulos ¡Ah! ¡Dos! ¡Segundos! ¡Segundos! ¡Bien! ¿Y el otro? ¡Bien! ¡Hay otro trito más, pues! Ahí está Una parrillada El tigre pone el vacío ¡Ah! Por lo vacío de la sur ¡Ay! ¡Qué grave! ¡Leo, Leo! ¡Están buenos! ¡Están buenos! ¡Están buenos! Yo tengo, para, para Yo tengo uno, para Primero que nada Déjenme decir cosas Acá ustedes, bolivaristas Que están en control Para empezar Empezando por Nelson Que está Que está riendo Cada chiste Como si fuese El mejor del mundo A ver, sí A ver, poneme Tengo una respuesta Mira, dice A ver, ¿qué dice? Veo once muertos Dice, tranquilo Son de los del bolívar Jugando No lo se ríe, Leo Bueno, perfecto ¿Y uno último tenés? Claro, ¿qué? Es uno, uno, uno Tengo dos Cien más si quieres ¡No! ¡Qué lindo! ¡Ay, la persona que hace estas cosas de nuestro equipo! No tenemos el de Calacotó, porfa El último Este sí que ha salido hace, será 15 minutos Hay uno más ¿Está? ¿Hay uno más? ¿En serio no? ¿Está el de Calacotó? Creo que no está Lo voy a preparar para más ratito Por eso ya basta de peleas, chicos Hablamos de lo más importante ¿Qué cosa? ¿Qué? Hola ¿Qué? Hola, Denise ¿Cómo estás? Bueno, yo quiero hablar acerca de mi incorporación a la atención al día Y además de los cambios que se ha registrado Un aplauso, por favor ¡Ay! A pensé que iba a ser un minuto de silencio ¡Un minuto de silencio! Está feliz ¡Está muerto! ¡Tenisita! ¡Está detrás! ¡Está fabulosa! ¡Mira, la pan, el licita! ¡Todos fabulosa! Pero no estamos hablando de otra cosa Sí Pero ¿y qué es lo más importante? De noticias, pues, de cosas de coyuntura Lo más importante que puede ser El fin de semana, por ejemplo El clásico ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡A mí basta! Yo tengo, a ver, puede ser el video viral del día Puede ser A ver, a ver A ver La policía boliviana es mejor que la FBI La policía boliviana tiene voluntad, tiene talento, tiene preparación, tiene formación Estaremos hablando de eso cuando volvamos ¿Está bien? Solo le faltaba decir que la policía boliviana es superior a Draco ¡Pamela! ¡Es cruel! Soy cruel, pero justa, comencemos Comencemos, vamos Atentos Tres Dos Uno Al aire Bienvenidos a todos Esto es Aquí en Vivos ¡Vivos!